¡Vamos capo! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo hablo mucho de vatios. ¿Tú cómo manejas las sensaciones como para saber qué esfuerzo estás manejando? Lo importante es que se sienta el dolor y aguantarlo lo más que se pueda. ¿Se pillaron? ¡Sensaciones! Sentir el dolor y aguantarlo. Sí. Sentir el dolor y aguantarlo. ¡Ja, ja! ¡Está bueno! ¿Cómo están, señores y señoritas? Bueno, vamos saliendo de Pasto. Vamos hacia Ipiales. Ipiales. Pero vamos a coger por un camino que nos va a pasar por Tuquerres, que es la tierra de un muy buen ciclista en la actualidad, que es de esas tierras nariñeses, que es Darwin Atapuma. Entonces, vamos a pasar por allí y llegamos a Ipiales. Para llegar allá toca subir un puerto ahoritica que se llama La Coba Negra. Entonces, nada, ese puerto tiene 13 kilómetros. Es del 6, del 7%. Entonces, vamos a conocerlo. Así nos reciben, así nos reciben acá. Entonces, nada, señores. La idea es que miremos cómo nos van en este recorrido. ¿Listo? Vamos a reunirnos aquí antes de subir el puerto hacia La Coba Negra. Faltan como dos, tres personas que nos van a acompañar. Lo que pasa es que aquí es chistoso, ¿no? Acá se citan 15 minutos, 20 minutos o 30 minutos antes para que la gente llegue a la hora que van a arrancar. Entonces, por ejemplo, si van a arrancar a las 7, se citan a las 6 y media. ¿Veis? Chévere, interesante. Se hace una templo de este. ¿Cierto? Bueno, señores, listo el pollo. Chuleado, el Alto de Coba Negra. Ustedes ya saben, es un puerto que tiene una fusión entre arepas y la llegada al vino por la vega, ¿vale? Entonces, muy, muy bonita. Pedaleable, se puede trabajar con el plato arriba. Entonces, se pueden hacer trabajos bastante chéveres. Estamos a 3,176 metros de altura y acabamos de ascender acumulados en metros positivos 623. Entonces, nada, excelente. Ya de aquí uno coge y se va para espiales. Entonces, nada, por acá me dicen que Darwin lo tienen 28 minutos o 27, casi 28. Ustedes ya saben, a quitarle el cómno a Darwin. Eso se puede, ¿o no? Bueno. La grupeta de la subida del lago Tecobodonga. Ah, tira, tira. De la coba negra. Se me pegó el lago Tecobodonga, coba negra. ¿Qué es nada? Buena rueda, chévere, chévere. Gracias. Bueno, Oscar, Oscar, si lo vio, charló conmigo todas las subidas. Estaba como Carlitos ayer. Y Carlitos se estaba aguardando porque lo que falta es bastante, ¿no? ¿Qué es nada? ¿Listo? Vamos para allá. ¡Y fiales! Vamos con el camino para allá. Vamos, gente. Con frío. Estaba en ella ruedita. Mire, ahí está Susana. Hola. Susana coronó. Entonces, mejor dicho, sí. Oscar llegó de primero. Entonces, Susana, yo veré. Desayuno para Oscar. ¿Listo? Vamos. ¿Qué tal esto tan hermoso? ¿Qué tal esta montaña? Miren eso. ¿Qué vaina tan hermosa? Bueno, vamos a pasar el primer peaje en estos dos días. Siempre hemos estado lejitos de pasto. Y este es el primero. Se llama peaje El Placer. Y no precisamente es por el placer de pagar, ¿no? Lo que me estaba contando, Carlos, que antes había un establecimiento. Un establecimiento que se llamaba así. El Placer. ¿No hay idea? El Placer de pagar. Pero vale la pena, ¿no? La verdad. Son de esos peajes que uno ve la carretera y uno dice, carajo. Y de ahí arriba venimos. De ahí arriba venimos. Oh, eso está muy lindo. Qué carretera tan bella, ¿no? Y creo que esta subida a este puertaco de montaña nos lo vamos a hacer. Pero más o menos como el sábado. Bueno, acabamos de desayunar en El Pedregal. Es un pueblo que queda literal sobre la principal que vieron ese paisaje tan bonito. Hay una metidita a mano derecha y aquí enseguida está este pueblo. Ahoritica lo que vamos a hacer es salir. Carlos me dice que es por aquí. Vamos a salir y vamos a bordear toda esa montaña. Pero de aquí para adelante es subida. Solo subida. Subida con travesía, pero para arriba hasta llegar a una altura de 3.300. 3.400 creo que ya lo escuché. Para después bajar y llegar a Epiales. Entonces es una ruta diferente. Es una ruta secundaria. No es la principal. Pero se hace porque tiene obviamente unos paisajes más bonitos. Entonces nada más miren esto de acá. ¿Sí ven? Es un pueblo bonito. Son pueblos bacanos. Ah, pues pucha, es por allá. Como andan por acá. Ustedes miren esa montaña. Ustedes me dicen que este es un recorrido de entrenamiento de ciclistas que son conocidos como Darwin. Él es de Tuquerres y se vienen para acá y se devuelven. Ahora estuvo fría. Mejor dicho, está congelándome. Pero ahorita el clima ya está, se siente el calor. Estamos a 1.851 metros sobre el nivel del mar. Y hasta aquí llevamos una altimetría ganada de 709 metros. Eso marca aquí el ciclocomputador. Qué bueno. Chévere esa curva. Oiga, el Nariñese se quedó sin paisaje. Sin joder. Ayer yo era boquiabierto y hoy ya estoy babiando. Santa Rosas. Dios mío. Ajá. ¡Gracias por ver! Muy bien señores, muy lindo este puerto de montaña, 5, 6, 7, 5, 6, 7 de porcentaje. Ya casi creo, ah no, hay otra montaña más lejana, no sé si vamos a fallar. Jefe, no preguntí que a Paripiales, ¿por dónde? No, pero por acá me dijeron, ¿no? ¿Derecho? Una paradita para preguntar, ese señor se parecía a Carapaz, en serio. Usted sabe que a veces me aparece alguien y yo digo, uy, usted se parece a tal. No se parecía al primo de Carapaz. ¡Adiós! Estamos a 2.925 metros sobre el nivel del mar, y vuelve y se está sintiendo frío. Porque hay prisa, entonces, nada, muy bonito, acabamos de pasar ese pueblo, y pasar el pueblo, eso es al 8, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo la ven? Parimos un momentico esperando a Carlos, pero vean, los bultos tienen zanahoria. Bueno, ya saben, aprovecho, van a la ropa.com, página web, código de descuento onmites 5%, por la página web. Lo que es la bicicleta, y los accesorios como el casco, la zapatilla, y el ciclocomputador en Strokeman. ¿Listo? Entonces, nada, ahí va William. Bueno, nada, súper bacano. Yugo Carrito, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Bien? Yugo, señores y señoritas. ¿Qué hace falta? ¿Qué pueblo vienen? Ya tú querrás. Vale, y entonces vamos a llegar al pueblo de Darwin a Tapuma. ¿Cuánto falta de aquí allá? 5 kilómetros. ¿Y cómo es el perfil? Así, falso plano. ¿Ah, sí? ¿Ya no hay subidita? Pueden haber un ropecho, pero listo rico. Ok, bueno, listo. Entonces nada, vamos. Pasando por Pinzón, ahora sí, Pinzón. No sé, estamos en Túquerres. Ya, por fin. Tengo aburrido a Darwin a Tapuma de tanto nombrarlo. Ya llegamos a Túquerres. Vea, estamos a 3,000 metros de altura. ¿Qué tal el pueblo este, la altura en que está? Increíble, ¿no? ¿Hace eso a tocar en 1830? Sí, yo llevo 1912. Pero el punto es que yo no conozco un pueblo, no sé, así como a estos a 3,000 metros. De pronto sí, pero no lo recuerdo ahora. Esto nos pasó por la zona de transportes, de acá del pueblo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos para Tumaco o qué? A la derecha de Tumaco. Increíble. Increíble, de verdad. Lo que yo estudiaba en el colegio y lo miraba en el mapa y eso lo señalaba con el dedo. Y decía, vea, mire eso por allá. Ahora uno los ve, ve los letreros que dice Tumaco. ¿Sí? Y después que, Putumayo. ¿Sí? Amazonas. Increíble, increíble. O sea, eso... Esto, no sé, yo veo como Colombia, de cierta manera, como partida en dos, ¿no? De pronto me equivoco, pero es mi sensación. De igual, pues, bueno, yo he durado unos años viviendo en la costa y otros años en el centro, en Bogotá. Y lo veo así por eso. ¿Sí? Yo veo más Colombia hundida a la costa que acá. De pronto me estoy equivocando. Voy a mirar. El tema, por ejemplo, de economía puede ser. Pero bueno, de pronto de economía está bien porque esta región, por tanto campo, debe producir demasiada comida para el colombiano o para exportar. De pronto puede ser un tema, un tema más que todo relacionado con el turismo. Sí, puede ser. Relacionado al turismo y a las empresas que no tienen que ver ni con el agro ni con el turismo. Que de pronto no es tan fluyente. Es mi percepción. Pero yo estoy encantado con esta parte de Colombia. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Vamos, capo. Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, ah? ¿Cómo sube esta? Vea, fújale cuidado. ¿Cómo sube? Este falso plan. ¿Cómo lo sube? Vea. Y todo va tirando para arriba. Es berraco. Pero es de la selección del Nariño. Por acá veo bastante gente entrenando. Ahoritica hay un chino que iba a tope. Es nada, aprovechamos, ¿sabes? A comer algo. Porque se nos vienen 35 kilómetros. Y ya es mejor como no parar más. Pero sí comer y llenarnos de agüita. Un solo dolor para el Piales. Chévere, chévere. Les cuento, vamos. Llevamos más de 20 kilómetros a 3,000 metros. Y aquí hay un entrenadero aquí a la altura. Y aquí hay un 20 kilómetros y desde que está todavía llano hasta altura. Este paso de este pueblo me recordó un pueblo que queda casi llegando al páramo de la Sarna. Cuando venía de Aguazul. No me acuerdo el nombre, pero me trajo este recuerdo. Parecido, está en un valle y se ganaron lejos las montañas, ¿verdad? Y pasando el pueblo es una recta. Pero este está más poblado. ¿Se acuerdan del élite que hemos visto ir, venir, ir, venir? Que me le pegué a la rueda y tocó soltar yo porque si no, no llego a Ipiales. Voy a hablar acá. ¿Cómo es que te llamas? Yaner Melo. Yaner Melo. ¿Eres de qué equipo? Ahorita no, soy independiente. Estaba aquí en Tuquerres, en un club volcán andino. Pero soy del municipio de Anculla. ¿De Anculla? ¿De acá? Sí. Todo el de acá. Ok, perfecto. Buen paso llevaste, pelado. ¿Cuántos años? 15 años. ¿15 años, por Dios mío? ¿Usted qué come? Ah, ¿usted qué come de verdad sin joder? Los huevitos y el sancocho. ¿Todos los días o qué? Todos los días. ¿Sancocho de qué? Sancocho de... ¿De lo que caiga o qué? Sí, de lo contrario. ¿De carne, de res, de cerdo, de pollo, de gallina, cierto? Sí, menos grasa. ¿Menos grasa? Sí, menos. Este pelado de verdad para tener 15 años. Oiga, te felicito. Muchas gracias. ¿Me regalas tu nombre otra vez? Janiel Sebastián Melo. ¿Sí pillaron? Vea, estábamos viendo unos números muy buenos. Muy buenos. De verdad, increíble. Deseándote lo mejor, hermano. Muchas gracias. Que te fichen. Pilas pendientes, ¿no? En los chequeos, ¿no? Sí. Vamos. Estamos en unos chequeos para la Vuelta a Nariño y sí clasifiqué en los ocho mejores. Ok. Ok, no, muy bueno. No, es que el paso que llevaba era chévere. Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo fue tu entrenamiento hoy? Hoy se pongo a hacer un circuito plano de menos de unos 80 kilómetros. Ok. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo manejas tú las intensidades? Porque hay mucha gente que, bueno, yo hablo mucho de vatios. ¿Por dónde te cojo? Yo hablo mucho de vatios. ¿Tú cómo manejas las sensaciones como para saber qué esfuerzo estás manejando? Pues yo manejo el plato 52 con piñón 16. Ajá, pero ¿qué sensor utilizas? Yo no te veo que tienes nada. No, pues ahorita no. O sea, ¿pura sensación? Sí, pura sensación. Entre... Lo importante es que se sienta el dolor y... Y aguantarlo lo más que se pueda. ¿Se pillaron? Sensaciones. Sentir el dolor y aguantarlo. Sí. Sentir el dolor y aguantarlo. Está bueno. Y aquí está entrenando octavo en la clasificación del Nariño, ¿sí? Sí. 15 años. Con el favor de Dios lo vemos en un equipo con sueldo para que siga mejorando. Sí, muchas gracias. Vale, listo. Y así sea, hermano. Y por cierto, un puertico aquí de 8 kilómetros más o menos. Está la duda. ¿5, 10 o 8? Vamos a ver. ¿Qué tal ese valle, no? Hermoso. Hermoso, hermoso. No, esto es hermoso. Ya estoy cansado de decir hermoso. Esto es como ese del Señor de los Anillos. Así. Bueno, señores. Alto de las Collas. ¿Qué tal el nombre, no? Para los costeños, ¿no? Alto de las Collas, chuleado. 7 kilómetros, ¿cierto? Correcto. Listo. Desde Huachucal. Desde Huachucal, 7 kilómetros. Reporte. Altimetría, 3,296 metros sobre el nivel del mar. Hasta aquí, saliendo de Pasto y ya conocieron el recorrido. Vamos 2,458 metros acumulados. Y nuestro amigo, Heiner. Hania. ¿Sí? Nos acompañó. Ya terminó el entrenamiento, terminó los circuitos. Este loco seguía con el sol, la brisa, la luna, porque no tiene ni reloj, no tiene nada. Increíble. Nos quiso acompañar y ya se devolvió para la casa. Y si les contara, ¿no? Echan para atrás el video y miren el peaje. Allá vive él. O sea, lo que le queda son kilómetros para atrás. Una mano de falso plano de aquí para arriba y una mano de repechos. Pero es que miren, a las patas que tiene. Este tipo tiene unas condiciones berracas, tanto para la subida como para sprintar. Es nada. 15 añitos. Y 15 años. Se levanta a las 5 de la mañana, ayuda a la familia, trabaja. Pues su papá le colabora, ¿no? Y aquí está soñando, buscándose un buen puesto en el departamento de Nariño. Y es ser fichado por un equipo privado para obviamente darnos alegrías a todos. Entonces nada, darnos alegrías a todos. Es que la señora pitó. Entonces nada, deseo lo mejor. Gracias. Listo, ya quedamos en varias cosas. De verdad, es tratar de conseguirle un reloj para que él pueda mejorar sus tiempos. Para poder saber qué kilometraje hace. Para saber de su cardio. Porque la forma de entrenar de él es una forma de verdad que es impresionante. Él entrena con el dolor. O sea, con la sensación. Va hasta donde las patas le duelan. Y ahí se devuelve, imagínense. Ahí se lo dejo. Entonces nada, mi hermano. Vamos Coapé. Sí, estamos en contacto. Coapé era un programa de la época mío. Coapé. ¿Listo? Vale. Nos despedimos del hombre y seguimos para Ipiales. Aquí, Carlos, que le dio hidratantes y toda esa vaina. Pero eso es de parte de... ¿Cómo se llama el negocio? Ah, Picantería Ipiales. ¿Cómo? Picantería Ipiales. Picantería. Es que él no lo nombre. Picantería es el patrocinador de todo el recorrido de Nariño. Ya. O sea, cuando vayas a Pasto, pasaste por Picanterías y reclamas un plato ahí, pero primero ya vamos a sacarlo. Bueno, ya... Un sapo yo. Es que póngale cuidado. Me lo he encontrado en la carretera. Primero subiendo en unos falsos planos a muy buena velocidad. Después me lo encontré en un falso plano tirando para abajo a muy buen ritmo. Le cogí la rueda y era una rueda que tocaba cogerla con esfuerzo. Y me pongo después a hablar con él porque no se intersecta. Habla con nosotros y dice, mira, no tiene ni un solo sensor. La bicicleta está chévere, es un FW de carbono, pero no tiene sensor, ¿cierto? No tienes cardio, no tienes velocímetro, no tiene cuenta kilómetros. No tiene nada. Entonces, he venido hablando con él, que obviamente no es muy preciso en las distancias, que es el octavo mejor de Nariño en su categoría. Entonces, nada. La idea es mirar cómo hacemos para no dañarte la cabeza, sino para tener un aparatico que te ayude a contar kilómetros, saber el tema del cardio, prevía yo. Y eso yo pienso que te ayuda, obviamente, para saber qué tiempo hiciste en el puerto y volverlo a repetir y mejorar el tiempo. ¿Por qué ni siquiera tiene eso? Verraco usted, ¿no? ¿No? Sí. Verraco. ¿Sí lo ve? Y uno con tanta vaina. Sí. Y se queja. Nos quejamos, ¿o no? No es nada para aprender. ¿Listo? Vaya por el fondo, señores. Y Piales. Y Piales. Oiga, ¿y Ecuador es qué? ¿Por la montaña? Es decir, que el Ecuador queda aquí. O sea, pasamos unas curvas acá y se alcanza a ver Tulcán. ¿Tulcán? Sí. Ok. Cuidado. No, ya. Podemos ver Ecuador. ¿Qué notas? Donde? Ecuador, Colombia. Somos hermanos. Hermanos, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Ese pueblo que están viendo allá es Tulcán. Ecuador. Ecuador. Allá es Ecuador y estamos en Colombia. Y Piales queda allá. Que ya se los mostré. Y Piales, Tulcán. ¿Cómo la ven? ¿Y la frontera dónde queda por acá? Venga, y en esa frontera nada. No piden nada, nada. Eso es como si fuera un paso normal. Paso normal, lo entiendo. Está la policía del Ecuador ahí, me imagino. Claro. Pero es que si se da cuenta, brothers. Somos brothers completamente. ¿Viste? Entonces, cuando veamos ecuatorianos como Carapaz y estos otros locos que no me sé los nombres que están también en el INEOS. Eso toca meterle toda la fuerza porque es que, vean. Es que, vean. Es que, vean. Capital del Karchik. Capital del Karchik. De la locomotora del Karchik. De la locomotora del Karchik. Ya casi, ya casi, Piales. Bueno, señores. Llevamos 105 kilómetros, perdón, 110. Y no hemos bajado de los 3.000 metros. Qué locura. Y Piales queda 2.800 metros de altura. O sea que sí va a tocar bajar. Pero ya llevamos desde el kilómetro 75 o 72 hasta estos 110 y no sé cuánto más falte. Y no hemos bajado de los 3.000. Incluso llegamos ahorita a 3.285. Es mejor, nada. Pero esto es una locura de entrenamiento. Qué lugar. Por eso que Carapaz está aquí no más. Y Darwin. Y todos esos genios del ciclismo. Y acá me está contando Carlitos que este municipio es el municipio más frío de Colombia. ¿Altana? ¡Altana! Más frío. Cúguelo. Así me dijo Carlos. Cúguelo. Nada, aquí voy a escribir algo de Altana con la temperatura. Pero sí está siendo frío. ¿Vale? Y Piales, señores. Entrando. Papapola. Puedes ser apola, ¿no? Este es uno de los parques centrales. El rato más principal está allá abajo. Aquí hay cuatro cuadras. Oiga, que poco de comercio que estoy viendo acá. Y eso es por ser una ciudad fronteriza. Y Piales depende mucho del turismo que viene de Ecuador. Recuerden que Ecuador, su moneda comercial fuerte es el dólar. Colombia obviamente tiene una devaluación alta con el dólar. Obviamente que un ecuatoriano a venir aquí a Colombia, pasarse por acá, la plaza se le multiplica. Es por eso tanto comercio. Y esta es la plaza principal. Bueno, esta plaza está bonita. La otra sí, no es que me haya gustado mucho. Y vean, la están restaurando. Sí, vean, restauración. Hola, hola. Uy, miren quién tengo ahí arriba, el patrón. Mi maestro. Eres mi maestro. Todo lo que yo hoy por hoy trato de aprender y aplicar es la palabra de él. Oiga, miren estas puertas. ¿Se pillaron esas puertas? Qué lindo. Bueno, señores, Carlitos, muchas gracias por este recorrido. Entonces le voy a hacer un parte para que vean que el recorrido no fue cosa sencilla. 121.9 kilómetros, o sea, 122 kilómetros. Y nos toca devolvernos para la casa, entonces va a marcar un poco más. Altitud. Nosotros ahorita estamos a 2.931 metros. Toca mirar si ese es así, porque obviamente lo que dicen es que está a 2.800 algo. ¿Listo? El ascenso acumulado de la ruta, según el Garmin que tengo yo, es de 2.514 metros. ¿Se dan cuenta? O sea, 2.514 en 121 kilómetros. Entonces nada, ¿qué tal las rutas, no? ¿Qué tal los paisajes? Esto es muy bello. Nariño, de verdad, llevo dos días y estoy impactado con unos paisajes impresionantes. Es una región que obviamente es al sur de Colombia. Soy del norte, vivo en el centro y nada, encantado. O sea, Colombia es hermosa, toda hermosa, totalmente hermosa, de verdad. Y yo estoy seguro que si vamos a otros departamentos vamos a encontrar la misma sensación y la misma belleza. Carlitos, gracias. No, Juan Carlos, es un gusto. Un gusto, señores y señoritas, una muestra de todo lo que ustedes pueden disfrutar. Visitando Nariños, paisajes, montaña, también disfrutar de su gastronomía, de su cultura. Entonces, pues, la verdad, como dice Juan Carlos, podemos disfrutar de las bellezas que tiene cada una de las regiones de nuestro lindo país. Cualquier cantidad de kilómetros a 3.000 metros de altura. No había pasado tantos kilómetros a una altura constante de 3.000 para arriba. ¿Listo? Con la plaza principal, con esta restauración, con estas hermosas puertas que estoy viendo acá. ¿Sí? Me despido. Vea, por ahí están haciendo reclutamiento de la Armada, me trajo recuerdos. Así me engancharon a mí en un tiempo. Bueno, listo. Chao, nos vemos en un próximo video. Chao.